Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, estamos ya en la cocina el día de hoy. Haremos una deliciosa pasta italiana, la bolognesa, que es originaria de Bologna, España. Por su bologna, España, de Bologna, Italia. En la pantalla van a aparecer los ingredientes para que usted los anote, esta pasta deliciosa italiana, bueno, que usted va a encontrar en todos los restaurantes. Es típica y es fácil de hacer. Dos cucharadas de aceite de oliva, media cebolla picada finamente, dos dientes de ajo picados, 300 gramos de carne molida magra, que significa sin grasa, cuatro tiras de tocino picado, dos varas de apio finamente picado, una zanahoria finamente picada, una cucharadita de chile seco quebrado, una taza de vino tinto, dos tazas de puré de tomate, una cucharada de perejil picado, una cucharadita de consomé, 400 gramos de espagueti cocido, queso parmesano para servir. Muchos saludos para toda la gente que está pendiente de la receta. Muchas gracias, les mando muchos besos. Y no se preocupen, si les va algún ingrediente, tenemos nuestra página de internet, Natalia Delgado, o en la página de Nuestro Día. Ahí están siempre los ingredientes y por supuesto el procedimiento. También estamos en Twitter, arroba Nores 84. Lo que acabo de hacer, es poner el tocino en una cacerola bien caliente, bien caliente, sin aceite, no requiere aceite, el tocino ya tiene esa grasita, entonces va a empezar a fundirse y a dorarse, que huele delicioso. Esta salsa boloñesa le va a encantar. La puedo utilizar para bañar pasta o también para hacer su deliciosa la sal, me imagínense nada más. Y por cierto, hablando de todos ustedes, muchos saludos a la señora Leticia Rodríguez, que el día de ayer me subió una foto a Twitter del ceviche de camarón con mango, le quedó, bueno, delicioso señora, muchos besos. Y qué lindo le quedó su ceviche, qué bueno que está, bueno, pendiente de las recetas y que traiga, dicen aquí los chicos, que nos traiga Leti. Me encanta que me suban sus fotos, muchas gracias por estar, bueno, tan pendientes, me encanta saber de ustedes. Emiliano Gutiérrez, muchos saludos, por acá en Facebook nos escribió, también saludos para Fabiola, dice, me encantan tus recetas, hoy hice los rollitos de pollo y le encantaron a mi familia. Margarita Juárez, muchos saludos. Eli, muchos saludos también. Gabe Milanes, Pilar Espinosa, Omar Toris, bueno, para todos ustedes, miles de besos y estoy yo, bueno, muy pendiente de todos ustedes y gracias por, bueno, confiar en las recetas de nuestro día y me encanta que las hagan en casa y que les hagan a la perfección. Vamos a retirar el tocino de la cacerola para dejarle espacio a nuestra carne, vamos a agregar la carne. Si no quiere usar carne de res, también puede utilizar pollo, pollo molido y queda deliciosa, también con pavo, pavo molido, queda maravilloso. Entonces, originalmente, claro, es de carne, de carne de res. Pueden mezclar también carne de puerco y carne de res, pero mire, para que no se complique, empiece con esta receta, a ver qué le parece. Vamos a picar la carne, muy importante, cuando usted esté cocinando la carne, le voy a poner un poquito de aceite. Como es magra, que significa que no tiene nada de grasa, sí requiere de un poquito de aceite, que es el calor conductual, que va a conducir el calor a nuestra carne. Entonces, también importante que usted esté pendiente del sonido, siempre debe estar sonando, este crujir del calor en contacto de la carne es muy importante. Aquí, es hora de condimentar. Vamos a ponerle un poquito de consomé o sal y pimienta. Ahí está, que huele ya delicioso. Vamos a agregar la cebolla, cebolla blanca picada. Agregamos el ajo. Ahí está, apio. Son ingredientes muy sencillos, una salsa rica, densa, ya huele rico, ¿verdad? Sabroso. Cuando yo probé esta salsa en Roma, una vez que estaba de vacaciones, me pareció una salsa tan sabrosa y bueno, no pude resistirme y me paré a preguntarle a la señora, a la cocinera, por qué sabía tan rica, tan densa y me dijo que tenía dos días cocinándola. Imagínense nada más cocinar una salsa por dos días, bueno, se concentran todos los sabores. Entonces, usted cuando la haga, si tiene tiempo, cocínela a fuego bajito, lo más que pueda. Así todos los sabores, bueno, van a quedar maravillosos. Vamos a agregar perejil, chile seco, quebrado, un poquito nada más para que le dé sabor. Vamos a agregar orégano, puede ser seco o fresco, como usted prefiera. no sabe cómo huele. Cuando uno agrega las hierbas frescas a la salsa, esto ya huele maravilloso. Ya sabe italiano, ya deja de ser un picadillo y se convierte en una salsa. Y mire, un toque importante, vamos a ponerle vino, vino tinto, un poquito de vino tinto, le va a dar un sabor muy especial. Y vamos a dejar que se evapore el alcohol. ¿Qué pasa? En menos de 30 segundos, va a empezar usted a oler el alcohol. Significa que se está evaporando y nada más nos va a dejar todo el sabor del vino tinto. Si no quiere usar vino tinto, no importa, no lo utilice. Por si tiene niños y no quisiera usted darles alcohol, no hay ningún problema. Pero si es una cena para adultos, una comida para adultos, por favor, póngale vino, le va a encantar. Aparte, no tiene que ser vino costoso. Del vino más económico que usted encuentre, ese es el que le puede poner sin ningún inconveniente. Entonces, aquí vamos a dejar que se cocine la salsa aproximadamente unos 5 minutitos. Vamos a regresar el tocino. El tocino es el que le va a dar este sabor concentrado a la salsa. Queremos que esté bien sabrosa. No me refiero a que esté salada. Simplemente que el sabor sea muy intenso para cuando se mezcle con la pasta pueda saber perfectamente en su paladar y no sepa una salsa muy flojita de sabor. Entonces, eso lo vamos a lograr ¿con qué? Con la cocción. Mínimo 5 minutos hasta 2 días. Ya vio usted cómo lo hacen allá en Italia. Pero, bueno, con las prisas de nuestros tiempos no queremos esperar tanto tiempo nunca, ¿verdad? Así que vamos a emplatar nuestra deliciosa salsa boloñesa. Tomaremos un plato. Vamos a poner un poquito de pasta. La pasta, por supuesto, ya está cocida al dente, que significa al diente, que tenga un poquito de resistencia, que no esté blanda. ¿Cómo se logra eso? Bueno, estarla revisando y un espagueti normal como este tarda en cocinarse de 6 a 7 minutos, que no se le vaya a pasar. ¿Y sabe qué? Pásala por el chorro de agua fría. Cuando la pase por el chorro de agua fría, va a parar la cocción. Entonces, hola, vamos a resistir el calorcito. ¡Ay, qué rico huele! ¿Verdad? A ver, ¿qué les parece? Es que cualquier secreto de pasta está en la salsa. ¿Verdad? Con toda sinceridad. Muy cocinerito. El cocinerito. Muy cocinerito. El que domina, el que domina. El cocinerito. A ver, la salsita. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 guión bajo MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!